Una gran sorpresa cambiar el rumbo de los guerreros. Este cambio dividirá a los leones y cobras. Todo cabe indicar que la competencia de géneros retorna. Hombres y mujeres se disputarían el título del mejor equipo. Este anuncio no amilan a las guerreras. Ellas se muestran confiadas de su poder. Las más aguerridas competidoras están preparadas para lo que venga. Quina Malpartida y Michelle Zoyfer lo dejan bien en claro. En sí estoy prometiendo que yo siempre voy a competir fuerte. Me pongan enfrente a un macho, una fémina, a quien sea. Igual vamos a ganar. El amor tampoco será impedimento. Si de competir se trata, Melissa Loza demostrará ser la mejor, a pesar que tenga que enfrentarse a su adorado Guti. Nos ha agarrado de sorpresa. Espero que no sea de hecho cambio de equipo porque no me gustaría. Yo soy corazón cobra y mi siempre placeré. Pero si es de repente hombres versus mujeres sería súper interesante, ¿no? Pero lo malo sería que te enfrentarías con Guti. Eso es el problema. Ahí pues, ahí va a entrar el problema. Ah, se va a estar complicado, ¿ah? Yo estoy un poco acostumbrado a eso de cambiar de equipo, pero de verdad ya quiero establecerme en un equipo. Pero nada, igual, siempre esperando las cosas que se puedan venir. Siempre estoy a arratar de sorpresas, así que ahí estaremos con todas las sorpresas que se vengan. Si es de género, tendrías que enfrentarte con... ¡Chet! Ah, me tendría que enfrentar con... Uy, esto se va a poner muy interesante. No se lo pierdan, ¿ah? Las parejitas también se verán enfrentadas. Los guerreros se muestran ansiosos por asumir este nuevo reto. A partir de este lunes sabremos más sobre este sorpresivo cambio. Yo creo que el programa siempre da sorpresas, siempre hace de todo para alegrar al público que nos ve. Así que si se da el caso, yo creo que sería muy interesante. Dividido, divertido. Ahí vamos a ver qué tal, cómo se defienden las femeninas con los masculinos. Vamos a disfrutar el momento, vamos a ver qué tal. Bueno. Sabes que Michelle es una de las más fuertes también, así que tendría ayuda. Sí, pero ya es competencia. Vamos ahí. Vamos a disfrutar, de verdad que sí. Lo que usted jamás imaginó. Esto es guerra. Vuelve en su formato original. Ellos y ellas están listos para el gran cambio. ¿Y tú estás listo? Esto es guerra.